En la continuación de la sesión del Consejo Académico de la Universidad del Magdalena, iniciada el pasado 27 de mayo, el órgano de la Alma Mater decidió la suspensión del calendario académico durante 15 días para los estudiantes de pregrado presencial, en aras de continuar el diálogo, buscar consensos y lograr un acuerdo colectivo de todos los estamentos sobre la situación del país. Primero, dejar claridad que en ningún momento incluso fue la alternativa nuestra cancelar el semestre, es decir, no hay cancelación total del semestre. Con base en todos los elementos que aportaron no solo los decanos de las facultades, sino esas cartas que fueron remitidas formalmente por algunos profesores, estudiantes, pero también otros pronunciamientos en redes. Hemos avanzado en la decisión de suspender por dos semanas el calendario académico. Quiero ratificar en ese sentido el espíritu del Consejo Académico, del diálogo abierto, reflexivo, pero constructivo, que nos lleve a un plan de trabajo con metas esta misma semana, para que cada decano, con el apoyo de estas representaciones y con el liderazgo de representantes estudiantiles y profesionales, se sienten en cada facultad, con los jóvenes que han liderado el paro, pero también con los estudiantes y con los trabajadores. Es decir, un espacio de articulación conjunta, donde conjuntamente podamos construir un camino. También se determinó la continuidad de las actividades que propendan por garantizar la graduación de los estudiantes, mantener las clases de los alumnos de posgrado, permanecer en las labores de investigación y seguir en los procesos de aseguramiento de la calidad y preparación para las visitas de acreditación de los programas. Y buscando que podamos retornar de alguna u otra manera a este semestre y podamos culminarlo. Decirle a todos los estudiantes que se estarán programando una serie de actividades de estos encuentros para que participen y para que puedan expresar todas aquellas inquietudes que van a manifestar durante todo este proceso de estos 15 días. Con la medida adoptada en la sesión del Consejo Académico, transmitida por primera vez de manera virtual, esta Casa de Estudios Superiores se propone establecer mecanismos para las semanas posteriores y garantizar el derecho constitucional de la comunidad universitaria para movilizarse pública y pacíficamente. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.